Ahorra en tus compras de Playstation, Nintendo o Xbox con Eneba.com Compra más barato y de forma segura desde España y Latinoamérica Entra al link de la descripción Hey Movristof aquí, Rayleigh comentando porque estáis solo en la carretera No sé que le pasa al modelo del personaje de Mara que no lo carga Está Rayleigh ahí en el ponte andando solo Yo os vengo a traer el último video de hoy, habéis tenido antes una revisión del parche completa Recomiendo que la veáis, la dejaré por la otra y por la descripción Y también una revisión de la actualización del Call of Duty Mobile Recomiendo que la veáis también Igualmente decir también que ahora mismo estaré en directo en mi canal de Twitch, ¿vale? Habré empezado hace un ratillo a lo mejor Pero vamos, que llevo muy poco en directo, voy a estar seguramente unas cuantas horas Jugando con amigos para ver todo lo nuevo del parche Porque se ha descubierto una especie de tarjetas que creo que valen para abrir los búnkeres O algo del estilo, no sé exactamente para qué son Es decir, hay cositas nuevas en Warzone Está el contrato nuevo, está lo de las placas O sea, vamos a ver absolutamente todo Con lo cual recomiendo que os paséis por ahí para hacer algunas partiditas guapas Y sobre todo queremos investigar el mapa y ver qué es lo nuevo En este caso, como os digo en este video Vamos a ir con un modo de juego muy interesante que está justamente marcado Que se llama Guerra Terrestre Reinfectado Son mapas de Guerra Terrestre con 48 jugadores de infectado Hay rachas de bajas Armas totalmente aleatorias Es una locura, ¿vale? Hay paquetes de ayuda que te caen con rachas Las ventajas que tiene en este video no son nada malas De repente, o sea, ha habido un momento en la partida No quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero imaginaos que vienen a por mí 20 infectados Más de 20, me ha pasado, ya lo veréis No quiero hacer spoiler Creo que está súper guapo el modo de juego Creo que pueden pulir alguna cosilla realmente Pero por lo demás, me ha encantado O sea, creo que os va a molar un montón Y de hecho os planteo dos series durante el video Y depende del número de likes y todo Y si lo que me deis en los comentarios Lo podemos intentar sin ningún tipo de problema Ha molado un montón Creo que no lo vais a aburrir en ningún momento Creo que no he cortado prácticamente los gameplays Porque han sido muy frenéticos Así que nada, espero que os mole Vale, chavales, vamos a ver qué tal El juego antes de una partida que ha sido bastante aburrida Sí que es verdad que acaba de tocar un mapa que es muy grande Pero por lo menos la lobby está llena Es decir, estamos ahora mismo, bueno, está entrando la gente Lo que pasa que si entran Si no entran antes de que seleccionen el infectado Según entre les va a infectar Así que se va llenando como estáis viendo Porque como hay gente que tiene un PC peor O es de play y va entrando un poquito más tarde Como veis va subiendo la gente que está entrando Pero aún no han cargado el mapa Entonces a partir del 0 va a seleccionar varios infectados Y aparte de eso va a poner a los que entren A partir de unos segundos como infectados A mí no me ha tocado Hay 6 y los que entren ahora van a ir infectados directamente Como veis Ahí está, todos, ¿veis? Es un poco mal hecho Porque hay gente que no tiene culpa de entrar tarde Aún así son 9 infectados No sé dónde están 8 ahora Antes me he subido por aquí Y no era mal sitio Tengo una P90 Eso también es verdad, ¿sabes? O sea, realmente no es que estemos con la mejor arma También os lo digo Voy a ponerme aquí una... Una Claymore Me están tirando ya cosas Abajo tengo gente Ah, qué susto Vale, gente de abajo ya A ver, un momento Vamos a cargar las balas de daño Pueden subir por varios sitios, creo Yo tengo puesto una Claymore allí Mi compañero ha puesto otra Nos quedamos aquí arriba Y aguantamos un poquito Que por lo menos parece que están por aquí Están animados Vale, van las balas Nos han comido la Claymore de mi compañero No me preguntéis por qué Vale Voy a poner la Claymore yo ahí entonces Tengo una abajo Me da un poquito de miedo mi compañero Que está un poco empanahete A ver, estos están ya furiosos con nosotros Nos van a subir a la mínima Y nos van a cuchillar por la espalda En cuanto puedan, ¿sabes? En cuanto nos despistemos un momento Se viene cuchillazo Buena barricada ahí Bueno, la P90 La verdad es que con buen accesorio no está mal ¿Sacan de comer la Claymore? Sí Tenemos todo dominado, más o menos Vale, ha empezado bastante frenética la cosa Pasa que ahora igual se van para otro sitio Porque hemos matado todos Y no tienen inserciones, creo Ahí va uno ¿Me ayudo? Uy, me la han robado Quería robarlo yo Va bastante rápido el temario, eh Tengo una torreta para defendernos un poco Robo, robo Y había otra ahí Está ahí escondido, creo Que la P90 Lo bueno es que tiene muchas balas, ¿sabéis? Hay uno en el bus Vale Lo malo es que me estoy quedando sin munición Igual hay que bajar luego un rato A por algo de balas ¿Se lo robo? Mmm, qué pena Uno se va por detrás Uno lo sube ya Le he dado yo Vale, voy a retirarme un momento Me meto las balas de daño Nos están rodeando Mierda, no he recargado bien, tío Nos van a subir por la espada Y nos van a hacer el lío, verás tú Tengo mida ahora mismo Juggernaut No sé si Eh... Tirarlo Igual no me da tiempo a pillarlo Voy a tirarlo Creo yo Ahí va Ahí va Cae un infectado Atención Ataque aéreo de precisión Que le estoy escuchando el paracaídas No No Justo, tío Por girarme por el infectado ¿Mato uno por la caja? Casi, tío No, tío Qué pena Hostia, ha sido súper frenético este comienzo, eh Está ahí mi Juggernaut, tío Qué pena, tío Compañero, cabrón Cubrenme un momento Ha sido por el de arriba Tío, me dais pista un momento Y me han subido por aquí, creo No lo puedo coger, ¿no? Se ha ido el Juggernaut Mira que estoy muerta Por E-Mara, F-Mara Hostia, ha sido súper frenético el comienzo, tío Me ha gustado mucho O sea, antes jugué una partida que ha sido hiper aburrida Pero muchísimo Y... A ver, también me la he jugado yo subiéndome ahí Es decir, es un sitio que me pueden subir por un montón de sitios De hecho, estaría más seguro aquí en la calle Porque... Hombre, a ver, si me vienen por otros lados, no Pero... Una esplanada con mucha distancia Está seguro con la P90 Un arma mejor, aunque la P90 no es mala Me hubiese venido bien porque los mato más rápido Pero bueno, que me han matado porque se me han subido por la espada Y mi compañero estaba más empanado que la hostia Pero bueno, vamos a acuchillar a este ya que estamos Y si les apetece, buscamos otra partida Porque esto va a durar un montonazo Y... Ver esto igual es un poco aburrido Porque van a estar campeando un tejado, ¿sabéis? Yo no quiero campearme en un tejado Me parece aburrido Mejor lo que he hecho yo, que me he hecho ahí un montón de bajas Y justo que pena, el Juggernaut, eh Quiero probarlo, quiero probarlo a ver qué tal va Aquí el infectado Así que nada, venga, vamos a buscar otra partida Coño, el mismo mapa Pero esta vez tenemos una K con muchas balas Pero esto es más lento que la hostia Pero esto mata más que la P90 Es lento, pero mata Así que a ver No quiero repetir el mismo sitio Ya que el mapa es grande Demasiado grande, en mi opinión Podemos ir a otro sitio Mira, aquí tengo balas Bueno, estoy cargado ya Vale, estoy en medio de la calle No es buena idea Acaba de encender alguien una inserción detrás mío Ha sido tú Vale, veo uno enfrente Lo he visto, no rayáis He visto uno ahí Vale Hombre, aquí estoy en medio de la calle En cuanto me despiste un momento Me acuchillan por la espalda No es la mejor idea quedarme aquí Está muerto No, no estaba muerto Es el que había visto yo antes No irme arriba del todo A campear como un cerdo Pero sin una alturilla pequeña, ¿sabéis? Por ejemplo, me pongo una Grimor aquí Por si me suben Y me quedo aquí arriba Que en principio me pueden ir por esa ventana Pero no es fácil Entonces me quedo aquí Que estoy en una alturilla Y me puedo defender yo la ventana también ¿Sabéis? Entonces, not bad Me puedo quedar aquí O sea, no me quiero subir arriba A un tejado súper alto Porque además no ves una mierda Sino que me quedo aquí y ya está Me gustaría, como os digo Sacarme el Juggernaut Y otro día, si queréis Y veo que apoyéis mucho el vídeo Y damos la nuclear en este modo Que no creo que sea complicado Porque hay mucha gente Si te colocas bien No creo que sea difícil ¿Cómo es que tenemos Presti? Tengo un cargado de 75 balas Método balas y recargo, ¿sabéis? Pero siempre mejor en infectado Tener las balas cargadas, ¿sabéis? Lo que pasa es que esta AK Se mueve bastante Aunque controlo bien el recoil Por el ratón Pero se mueve bastante Ataca aéreo tenemos listo Que hay infectados también del cielo Que es lo que me ha jodido antes Cuidado Se ha muerto Esto es un campo de tiro, tío Se me ha colado abajo Ya no lo veo Oh, mira, ahí viene uno Vale, o sea que pueden subir también por detrás Habrá que tenerlo en cuenta O sea, pueden subir por ahí Vale, habrá que mover una Claymore Vale, se han comido ya una Estaré atento, ¿vale? A mi espalda De vez en cuando Me cuela Ahí sale Era evidente que iba a pasar esto A ver, en verdad me puedo quedar aquí, ¿sabéis? Hostia Aquí abajo estoy a poner una Claymore aquí Que no tengo de momento Me voy a quedar aquí escondido un momento Ahora sí Vale, hostia Vale, se acaba de comer mi Claymore Me puedo quedar en esta esquina ¿Sabéis? Porque ya son muchos, tío O sea, tengo que estar súper atento a todo Porque esa Claymore ahora mismo no vale para nada Porque van a subir por las caras Y salen por la puerta, como habéis visto Entonces ahora mismo Lo que me queda es Vale, ese lo he visto Lo que me queda es Defenderme desde aquí Y ya está, ¿sabéis? A intentar aguantar lo que pueda Y que no me caiga ninguno del cielo A poder ser un tanque Adiós Que nos cubra el tanque Vale, el tanque limpia abajo Voy a entrar aquí de nuevo Vale, y la otra Claymore Vale, justo se han comido esa Digo, la otra Claymore Habría que poner en la pared Y estar yo medio atento, ¿sabéis? Tenemos un Juggernaut entonces otra vez Voy a poner una torreta Que me ayude un poquito Y vamos a tirar el Juggernaut Esta vez esperemos que caiga Que me dé tiempo Que podría intentar la nuclear Como os digo Me parece probar el Juggernaut En efecto, nunca me lo he puesto Voy a asegurar la kill O sea, la kill no El Juggernaut No me voy a mover mucho de aquí Me pueden pegar una arrojadiza desde abajo Que tampoco estoy muy alto Como os digo No quería subirme ningún tejado así muy alto Y esto ya es en plan fiesta, ¿no? Vale, pues vamos a bajar a por ellos, ¿no? ¿Qué hace el infectado? El infectado yendo contra el tanque, ¿sabes? Increíble El infectado más intenso Son 19 infectados, ¿eh? Yo no sé dónde están los demás, tío Si tampoco me han venido tantos Para ser 19 Lo que pasa es que aquí igual me suicido Voy a bajar como las personas normales Por la escalera, ¿vale? Que soy un Juggernaut Y esto no es Warzone Hombre, compañero ¿Me matarán de un cuchillado o no? ¿Verdad? Es lo que quiero probar también en parte Tengo un abajo No le da tiempo ni a cuchillarme el pobre, ¿sabes? Súper rápido Pues nada, el resto de la partida Vamos a hacer un Juggernaut, ¿vale? A ver cuántos conseguimos matar Esto no cuenta para nuclear Así que... O sea, si quiero nuclear No puedo coger el traje de Juggernaut Y el tanque tampoco Ni matar con la torreta Ni nada de eso Pero bueno, son 30 con arma Y lo podríamos haber conseguido Porque ahí con la AK No estaba nada mal puesto, la verdad Pero bueno, ¿eh? Me ha pegado un arrojadizo a alguien, ¿no? Me ha pegado alguien un arrojadizo Desde no sé dónde ¿Ese? Debo ser un blanco fácil Para dar con arrojadizos, la verdad Porque además me hubo como... Yo qué sé Ah, me pueden poner moracuchillazos Que no me matan No sé cuántos son Creo que son 21 arrojadizos Lo contamos en un vídeo, ¿os acordáis? Que hicimos un vídeo de formas de matar a un Juggernaut Bueno, la ballesta la cambiaron Está por aquí, ¿no? Usted, no se ha movido No ¿Eh? Pero por qué me vienen... O sea, lo bueno es que me vienen en el mapa, ¿sabes? O sea, ahora mismo los infectados Les salgo en el mapa Todo el rato marcado Porque soy un Juggernaut Entonces, simplemente Si me tiran arrojadizos Toque saltar ¡Ay! Me ha dado la cabeza Me han dado, chavales Son... No me acuerdo Tenéis el vídeo por el canal, ¿vale? Como os digo Si queréis verlo Ahora todo el mundo me rodea ¿Sabes? Estos compañeros en plan Vamos a utilizar de Zeo al Juggernaut Que vayan a por él Y nosotros los matamos a todos A ver, estamos abajo ahora, ¿eh? O sea, si me vienen Yo qué sé De repente 20 infectados Y no los mato Y me empiezan a cuchillar todos Os aseguro que me matan Por mucha vida que tenga yo Me estoy poniendo morao Oye, pues pensaba que iba a ser un poco más mierda Igual depende de la partida Porque antes he jugado un par muy aburridas Pero... Está bien ¿Sabes? Tiene su cosa Tiene su aquel No Te he visto Tengo un razón Puedo meter flicks No me acuchilléis, ¿eh? No les dejo acercarse ¡Ah! Me ha acuchillado Bueno Resuelto No morimos de una Parece que estoy en la misión de operaciones ¡Eh! Cabrón Se me ha puesto en la espalda Y no me he dado cuenta Igual me tengo que recular un momento A una zona más abierta ¡Quita, coño! Se lanzan a por... A por... A por... ¡A por mí, tío! ¿Cuántas kills llevo? Esto es la polla, ¿eh? Es muy desestresante, tío ¿Qué queréis que os diga? Esos son jugadores, no son bodos Porque ya tengo el modo streamer Y por eso se ven los nombres raros ¡Eh, eh, eh! Respetadme Yo voy dando saltitos Que voy lento Mato a uno sin querer Ah, no, con la Claymore Con la Claymore de antes Me estoy retirando a una zona más abierta, ¿vale? Para que me dé cuenta Si me vienen por la espalda o algo Mira cómo vienen, tío Que parecen zombies de verdad Es increíble esto Conseguiré las 100 bajas A este paso Y estoy más o menos por aquí a descubierto Bueno, tengo esa mierda de muro Que me molesta Me gustaría estar un poco más abierto Puedo dejar que venga muy cerca No hace falta ni que apunte Si vienen muy cerca Porque cuando apunto No me puedo mover prácticamente Ya de por sí soy muy lento Solo tengo que apuntar así de lejos A este, por ejemplo, le puedo matar así de cadera ¿Cuántas kills llevo? 59 Si seguimos así Madre mía, chavales Si me da un poco más de tiempo El juego me hago 100 ¿Sabéis? Con el maldito Juggernaut, tío Es que ahora mismo Tengo que dar una rabia O sea, los infectados vienen a por mí Pero con rabia Me vienen haciendo S Para esquivarme Pero es que esto dispara muchas balas No sirve mucho Eh Alguno de vez en cuando se me cuela, eh Vienen muy organizados Me están poniendo nervioso Somos ya varios Juggernauts en el equipo, eh Me vienen todos de golpe Madre mía Cómo me estoy poniendo, niño 70 70, chavales 70 Eh, ahora tengo Vsat Buah Estáis jodidos Estáis jodidísimos Uno se va a tirar por aquí Por la izquierda Ah, no, no se va a tirar Me viene por aquí Eh, mando una rojaízo Otro Vale, que os parió Se han puesto agresivos, eh O con el ratón El Juggernaut Es un Ninebot increíble, tío No se mueve nada A la ligera Solo tengo que requemar Y girarme rápido Eh, pues ya estoy tocaete, eh Eh, este se me ha colado Pues casi muero al final, eh Con la tontería No, todavía me quedaba un poco de vida Hostia, chavales 82 Os juro que si dura un minuto más Me hago 100 kills Podemos hacerlo si queréis dos series Podemos hacer a por la nuclear Que creo que es más fácil Que hacer 100 kills Aunque depende del mapa Y podemos hacer una serie De a por 100 kills En este infectado Antes de que lo quiten Así que nada Si veo que lo apoyéis un montón Pues le damos cariño Si me gusta, favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós 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 Adiós